Me complace muchísimo conversar con Felipe Mujica, tiempo sin hablar, abogado, secretario nacional del Partido Movimiento del Socialismo. Digo tiempo sin hablar con nosotros. Felipe, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Estaba perdido, vale. Es verdad. Pero bueno, siempre apreciado. Te digo que se está acabando el año y extraño la presencia de los invitados en estudio. Yo espero que no pase mucho tiempo para que volvamos a ese método. Mira, Felipe, la pregunta que se hace todo el mundo, bueno, cuando se saluda y siempre antes de la respuesta viene generalmente un suspiro, es qué va a pasar en Venezuela, qué es lo que viene en Venezuela, incluyendo el 5 de enero, y la gran responsabilidad que de nuevo revestirá una convocatoria electoral, esta vez la de regionales. Ha dicho Michelle Bachelet, señores, pónganse de acuerdo en Venezuela. Traten de trabajar para las regionales, para que no pase lo que pasó en las parlamentarias, insisten en mejores condiciones. Bueno, ¿qué dirías tú sobre la perspectiva del próximo año? Bueno, sobre la primera parte de tu pregunta, sobre lo del suspiro, creo que tenemos unos cuantos años suspirando, haciéndonos la pregunta sobre qué es lo que va a pasar en el país, y todavía no hemos terminado los venezolanos de poder construir una solución que nos saque de esta terrible crisis el peor momento de toda nuestra historia, porque creo que ni comparándolo con la guerra de la independencia, ni la guerra de la federación, podemos conseguir referencias de cómo estamos viviendo en situaciones de pobreza, de miseria, con todo lo que permanentemente vemos por donde pasamos. Vemos un poco de basura, y dentro de la basura vemos tres, cuatro personas haciendo lo mismo. Nos acaba de pasar lo de Wiria, es decir, que estamos pareciéndonos cada vez más a los países no de tercer mundo, y no como del cuarto, del quinto, del octavo mundo, por ahí será. Y eso, por supuesto, ahí tenemos nosotros una gran responsabilidad, porque los venezolanos no hemos terminado de acertar en buscar una solución que de manera plural, sin excluir a nadie necesariamente, podamos atacar de manera directa los conflictos que tenemos, donde el tema económico es un tema principal. Por supuesto, aquí hay responsabilidad directa, creo que no se puede eludir de ninguna manera la responsabilidad que tiene el gobierno en esto que nosotros calificamos como el peor gobierno de la historia, pero también tenemos responsabilidad a los que hemos estado en el campo de la oposición, porque evidentemente los errores que hemos cometido, la falta de poder acertar en relación a las elecciones políticas, ha también permitido que esto se prolongue de una manera verdaderamente catastrófica. Allí tenemos este proceso electoral que acaba de terminar, donde alertamos sobre una serie de situaciones que iban a venir, nadie le hizo caso, allí tenemos una asamblea que está expresada con una sobre representación del gobierno, un gobierno que, dando por bueno los votos, no metiéndonos en esa discusión, saca el 70% de los votos y tiene el 92% de los parlamentarios. El MAS, en su oportunidad, alertó abiertamente sobre esto. Dijimos que esto había que corregirlo, que no liéramos una asamblea de esa naturaleza, porque simple y llanamente lo que iba a pasar era que la asamblea no iba a poder resolver los problemas. Bueno, nosotros hoy casualmente tenemos una cita ante el TCJ que vamos a enfrentar un recurso a ver si el TCJ logra acoplar, logra arreglar los errores que el CNE cometió al no cumplir con la disposición que el TCJ expresamente le dijo, que tenían que revisar qué hacer con el tema de la representación proporcional para que se evitara lo que había ocurrido en el 2015 y en el 2010, que es que tienes entonces un parlamento que su legitimidad comienza por ser discutida, cuando alguna de las organizaciones en el 2015 fue la oposición y en el 2010 el gobierno tiene un número parlamentario superior al número de votos que han obtenido. Bueno, todo eso fue una parte de los problemas que tenemos que resolver. Tenemos ya el 5, entonces el 5 tenemos la juramentación de la nueva asamblea, acabamos de ver cómo se produce una elección el 6 de diciembre, después una consulta que uno no sabe exactamente qué fue lo que pasó allí, pero que también está dentro de los elementos de la crisis política venezolana y ojalá los venezolanos de aquí al 5 podamos, entre lo que decía el tribunal y los acuerdos políticos que eventualmente se puedan tomar, tener una visión más positiva, más optimista de lo que en este momento está ocurriendo en el país y podamos construirlo. Pero para eso es imprescindible que todos los venezolanos, porque esto no es un problema solamente del gobierno, el gobierno es el principal responsable, pero todos tenemos responsabilidad de lo que está ocurriendo, podamos darle alguna salida a todo este cuadro que tenemos ahorita. Ahora fíjate Felipe, yo conversaba con Luis Lander del Observatorio Electoral Venezolano antes de la llamada consulta popular y él decía me voy a ganar antipatías, pero si aplicamos el mismo criterio de exigencia de condiciones a las parlamentarias, que le pedimos a las parlamentarias, se lo aplicamos a la consulta popular, la consulta popular también podría salir raspada y lo está diciendo a alguien que para nadie puedes vincular con el chavismo. Y fíjate Eugenio Martínez, a quien tampoco puedes vincular con el chavismo, como cuestionaba las cifras dadas como resultado de la votación de la consulta popular. Es decir, el país necesita de grandes reencuentros, de grandes consensos y sobre todo el país necesita creer. Mira, el próximo año a estas alturas, estaremos a las puertas del 2022, fecha en la que constitucionalmente está prevista la posibilidad de un referéndum, un revocatorio presidencial. Pasamos por las elecciones del 2018, pasamos por las parlamentarias, vendrán las regionales. ¿Cómo ves tú ese panorama? Es importante, como diría en buen criollo alguien, ponerse las pilas en la oposición para visualizar estas cosas y afinar una estrategia. Esto que tanto se dice llueve sobre mojado y que la gente en su inmensa necesidad entienda que hay una orientación, hay una estrategia definida desde la unidad. Bueno, yo creo que en relación a la valoración que se hace sobre el tema de la consulta, es evidente que ellos tienen razón en lo que están diciendo. No hay ningún elemento que permita garantizar que esa consulta cumplió con los requisitos que todo el mundo establece como principales para poder tener la credibilidad necesaria. Y la cosa es tan seria que, bueno, se hizo la consulta y ¿dónde estamos en relación a eso? Nadie sabe para qué es eso, ni qué fue lo que se hizo, ni cuáles fueron los resultados de las preguntas. Se habla de un número de participantes y yo no se hizo un comentario que si fuese verdad ese número de participantes y ese número de participantes hubiese decidido votar el 6, tendríamos una asamblea con mayoría de la oposición. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos y que están vinculadas a lo que tú dices expresamente, que si la oposición no termina de hacer una reflexión profunda, intensa, en la cual lo primero que debe hacer es reflexionar y poder recopiliarse y poder interrumpirse y poder recopilarse y poder recopilarse y poder recopilarse y poder recopilarse. ¿Algo? Sí. Es necesario para... Las líneas telefónicas no es tan fácil. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Porque estamos al filo. Despedimos a Felipe Mujica. Equipo de producción, por favor, nos excusan, pero son fallas que van más allá de lo que necesitamos y queremos. Regresaremos. ¡Gracias!